Noticieros, Rancherita del Aire. Durante esta contingencia por el COVID-19, el Museo del Chapulín oferta a los niños un recorrido virtual por las diferentes áreas a través de su página de Facebook. Así lo dio a conocer la directora de la Casa de las Artes, Melva Nelia Martínez Salinas. Así es, también muy contentos de poder llevar a ese recorrido a todos los niños y los papás de los niños por este recorrido virtual, por el Museo del Chapulín. Saben que es un museo con mucha actividad para los niños y de esta manera lo que estamos haciendo es desplazando área por área, desplazándonos y platicando y participando, formando Legos, viendo con las computadoras qué es lo que puedes hacer con ellos en el laboratorio de Legos. En lo que es el área de biblioteca con los cuentos para los niños, se les está platicando, contando un libro, ves tú las hojas de los libros donde los van pasando, con una actividad de verdad que los niños se pueden entretener mucho. Les invito también a que entren a esa página de Facebook del Museo del Chapulín de Piedras Negras y de verdad que va a ser entretenimiento para los niños. Los videos son cortos para que los niños puedan permanecer en la tablet, en el teléfono o en la computadora y puedan disfrutar cada uno de los videos. Y como pasa con todo lo de Facebook, permanece dentro de esa página y en el momento que quieran acceder, pues ahí están. ¿Cuál es el nombre de la página? Museo del Chapulín de Piedras Negras. ¿Todavía no se tiene una fecha para que se vaya a abrir ya de forma presencial? No, la apertura todavía con asistencia física no nos dan fecha todavía. Noticieros Rancherita del Aire